Aquí empieza la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez, por LR Podcast. La libertad de prensa en bajada. El comunicado de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. No precisa los motivos, pero sin duda es oportuno el comunicado de las embajadas de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido sobre el aumento de las amenazas y violencia contra periodistas en el Perú. Se puede especular, sin embargo, por sus motivos, empezando por el acoso a Rosa María Palacios y Gustavo Gorriti en sus viviendas, que se suman a embestidas previas contra la República, Jaime Chincha, Gustavo Mome y Beto Ortiz, entre otros periodistas. Hay, sin duda, un derecho a la manifestación que los periodistas defendemos, pero es indeseable que se realicen con insultos, algunos consignados en el Código Penal, y calumnias, perturbando la tranquilidad de las personas. IPIS, la institución que presido, ha condenado estos actos de acoso y violencia en todas las situaciones, pues se debe defender el derecho a expresarse al margen de la forma de pensar de cada periodista, y exige a las autoridades pertinentes tomar acciones contra estos amedrentamientos a la prensa. Un segundo motivo reciente del comunicado pueden ser las agresiones inaceptables a periodistas en la cobertura de las protestas, tanto por las fuerzas del orden como por ciudadanos que le emprenden contra los reporteros. Esto último es cosecha de la campaña sistemática contra el periodismo de la presidencia de Pedro Castillo, con él y Aníbal Torres a la cabeza, presentando a los medios como enemigos de la democracia luego de sólidas denuncias de corrupción, incluyendo ataques en actos públicos, poniendo en riesgo de agresiones a los reporteros, iniciativas legislativas para penalizar la difusión de información sobre corrupción para proteger a los investigados, amenazar con querellas a los periodistas, obstaculizar las coberturas informativas y la escasa transparencia para informar de las acciones de gobierno y para el acceso a información pública. El Congreso también impidió el ingreso del periodismo a sus instalaciones. El periodismo peruano no es perfecto, como en ningún sitio, y sin duda tiene mucho por mejorar, pero eso no es excusa para las agresiones, todo lo cual fue informado a la OEA, aunque la misión que envió en complicidad con Castillo concluyó que en el Perú había un exceso de libertad de expresión. Esto fue la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez por LR Podcast